¡Suscríbete al canal! Y vamos a recordar esta simpática película ya que cumple con los requisitos para una retrocrítica y porque la disfruté. Sin más, comencemos. Tres jóvenes amigos de toda la vida deberán unir sus fuerzas junto a una camarera para convertirse en el grupo de héroes más inesperado de la historia. Y es que cuando su pequeño y pacífico pueblo se convierte en el epicentro de una invasión zombie, ellos deberán unir sus fuerzas y utilizar sus habilidades de scouts para salvar a la humanidad de los muertos vivientes. Seré breve. La comedia es de lo mejor que tiene la película. No ahonda en los mismos clichés del género juvenil con el tonto enamorado, el amigo insoportable y otros tópicos cansinos para mi gusto. Los chistes son cortos y efectivos, los personajes contagian carisma y tienen una química envidiable. A ellos se les suma una pequeña pero existente narrativa de amigos que deben hacer a un lado sus diferencias y sobrevivir en el apocalipsis zombie. El gore es gratuito, corto y justificado, lo cual se agradece. Pero también se agradece el humor ácido que difícilmente se repetiría en esta década, por lo políticamente correcto. Aunque me gustó que obvien los clichés del género zombie como la rubia tonta o las escenas de sexo. Eso para mi ya le da un plus. El final pudo ser mejor, aunque creo que se queda mejor así. Prefiero que me deje con ganas de más a que lo arruinen con secuelas sin parar. Finalizamos con el maquillaje de los zombies, los efectos especiales y el ambiente. Para su escaso presupuesto vaya que supieron aparentar las cosas y darnos una cinta de zombies modesta y hecha con amor. Aunque claro, esto no se contrastó con la taquilla y crítica del momento. Pero algo es algo. La cinta tampoco es la última obra prima del género zombie. Tiene algunos pecados como depender demasiado de la comedia y el gore en lugar de intentar desarrollar el breve romance del líder del grupo con su waifu. Darle un poco más de trasfondo a la rubia y más peso a los dos amigos del protagonista. A ello se le puede sumar la ausencia de una banda sonora memorable, pero bueno, estos detalles los puedo obviar. Del 1 al 10 a esta película le doy un 6. La cinta en lo personal envejeció bien y fácilmente puede ser un clásico de la televisión en Halloween. Pero quisiera conocer su opinión. ¿Qué les gustó o disgustó de esta película? Dejen sus comentarios que los leeré con gusto. Por mi parte, eso sería todo y me retiro. No sin antes invitarlos a dejar su like y suscribirse al canal. Recuerden seguirme en redes sociales. Este fue su amigo Sammy Leonardox quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!